Música 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 Perdimos al Heller No se preocupen, no se preocupen Acá hay muchas cosas, mucha mierda Ahí vuelvo No, es tú ¿Dónde están, boludo? Viviendo solo donde todos murieron Lento pelotudo Ah, yo crucé el puente de alguna manera Oh, un secretillo Si, está en la tabla Debe ir por algún lado Uy, casi por mirar el mapa Me piso los pinches de uno Abrí un camino que va al principio de nuevo Paciencia, paciencia ¿Y ahí qué hay? En ese lugar que te metiste, ¿qué había? Nada, está cerrado, boludo No hay nada Foto de la bomba Ah, se podía ir por acá y esquivar los pinches ahora No, eso había que abrirlo desde acá Bueno, pero ahora se puede Ustedes maten a todos Y listo Es lo que estoy haciendo Ahí hay una vida Una linda vida Con manzana Bichos Bien ¿Qué bardo? Acá se puede romper ¿La vida va a tener esta fija? Sí, tiene un montón de vida Ahí está la tabla del orto Hay otro secreto No, que... Ah, hiciste aparecer un cofre El cofre del horror ¿Cómo mierda uso esta barra? Esta poción amarilla que no sé ni qué hace, boludo Ya te dijo A todos los volvés locos con tu poción amarilla ¿Y qué es lo que hacía de la poción amarilla? ¿Se acuerdan? Te acuerdan todos No sé Llena toda la vida de cojones Alguien acá agarra la poción Agarra ¿Qué carajo? Activamos algo que no sé qué es, boludo Esa cosa Esa cosa de juego viejo ¿Por qué no tengo poción? Ah, que cuando te morí me parece que ponés la poción Me acabo de dar cuenta Puede ser, boludo Ah, que buena manera de dispararlos acá Ahí está la tabla ¿Las tablas de la ley? Uhhh Está el... ¿El picaculo? Uhhh Estos son los boludos Uhhh Estos son los boludos Uhhh, están en por tu lado ¿Con qué los desrojeabas? Uy, por dios Con el malo Con el malo acá Permiso, permiso, permiso El jefe El jefe Sí, vienen todos, boludo Esa mejora de ataque Che, eso no estaba antes Si no me equivoco Sí, sí, estaba el malito eso Bien Hermosura de... De... Mierda Una naranja Hay un lagazo que me saltea a veces en lugares Como que me teletransporto Bueno, pero si te teletransporta al futuro mejor No, no, no Hablado del enemigo No me doy cuenta Bien Un secreto Un secretilio Mierda de maná Ay, como es esto Esto hay que hacerlo en orden, no? Sí A ver A ver Uy, no 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 Morí Morí A ver, salí, salí Es eso ¿Dónde están? La puta madre A ver El primero Después esta mierda Después esto Capaz No, no 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 ¿Dónde pija es, boludo? Por acá abajo, por acá abajo. ¡Vamos, papá! Acá está, a una vida. Sí, por favor, agarren las vidas. A este paso no vamos a pasar el primer jefe, boludo. Sí, el jefe. A todo esto. ¿Agarraste una tabla al final o no? Sí. ¿Dónde pija? Acá está la llave de oro. El toro de oro. Hay cosas para abajo también que no vimos. Sí. Hay un picaculo abajo. ¿El picaculo? Che, yo no los veo, boludo, por arriba. Ah, esto es el principio, boludo. ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Están arriba o están abajo, boludo? Vamos, sabe todo. ¿Dónde te moriste? Ya no sé ni dónde me morí, boludo. Ahí están, ahí los veo. Mejor time. Pero del otro lado los veo. Sí, sí, ahí voy. Ahí los alcanzo, la concha de la lora. Acá que tengo que ver cómo mierda llego. Por acá, todo el camino largo. Dale, más rápido, mueve el ojete. Ojete. ¿Dijeron que abajo no vieron? Bueno, ahí me fijo. Ah, hay un par de ojiladas. Yo me encargo. Guau, si apretás select, te dice cuántas veces moriste. ¿Sí? Sí, es el oro. Ahí está la hebrita. Vos moriste cuatro veces. Sí, por supuesto. A ver. Ah, el picaculo. Ah, mirá vos, me morí cuatro veces. Soy el peor jugador. Atáquen y se mueven, atáquen y se mueven, atáquen y se mueven. Ah, mirá, acá están, boludo. Yo me voy a ver tres meteoritos en la cara. Bueno, queréis poderes nuevos. Che, bien, dentro de todo, bien. Bueno, a ver. Dentro de lo esperable, hemos triunfado. Esto ya está. Todavía no. Esto no es nada, boludo. Creo que hay que mirar peligroso acá. ¿Qué cosa? ¿Dónde estás? Acá arriba con la mujer de la estrella loca. ¿Qué hacemos? Subimos, bajamos. Arriba, arriba, arriba. Ah, está Pedro, estaba la puerta. Pero... Oh, loco, no alcanza pa' nada la plata acá. Una poronga. Pobre. Ah, dimos toda la vuelta al pedo. Sí, sí, sí. Podés bajar. ¿Para qué querrías bajar? Estoy viendo a ver si no tengo nada, pero... No, vengan acá, boludo. Se fueron al choto, al pedúnculo. Vengan. ¿Qué es ese más que hay en el mapa? ¿Lo ven? Estamos paseando acá, sí. No fue una araña. Son curación los más. Ah, bueno. Los celestes son los... Ah, sí. Maná. A la verga todo. Maná. Mamá. Esperenme. La manzana de mamá. Bien, bien, bien. Bueno, eso que toqué yo. Botón bueno. Vamos a perder para el culo, boludo. Pica culo. Hablando del culo. ¿Hay pica culo? Sí, hay pica culo. Sí, hay pica culo. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Ahí está, ahí está. Está escondido el hijo de puta. Es impenetrable. ¿Está culo abajo? Ah, no. Está dentro del culo. Ah, está el culo de puta. Yo lo puedo matar con los meteritos. ¿Ya lo mataste? No, ahí está. Ahí está. Ahí está. No, para acá no se puede pasar. Sí, puto. Yo lo mato, yo lo mato. ¡Dale, puto! ¡Ah! Tirale con la... Ahí está. Pará, me falta uno, me falta uno. Puto. Hijo de puto, me falta otro. ¿Qué tal, pará? Son tres manadas, boludo. Bien, bien. Muéranse todos. Dame mi manzana, dame mi poronga, dame todo. Hijo de puto, estoy vivo. Uy, la puta madre. Sí, el pica culo sigue hinchando los huevos. Le tiré cuatro especiales y no le murió. Bueno, entonces lo que hay que hacer es desactivar ese... Bueno, taco y corro porque tengo el veneno. Ahí está. Es piques deactivated. Pero igual antes vamos a recorrer todo por acá. Piques. Vamos a los piques. Me encanta que divida en... Así en pedazos... Uy, ¿por dónde es? O sea, acá había un secreto pero no había nada. Es muy sospechoso. No tenés que... Capaz ir girando. Me encanta que lo divida por pisos de la dungeon. Es muy rolero. Pica culo, guarda. ¿Dónde está el pica culo? Uy, me voy a morir. Me voy a morir. Arriba, arriba, divida. Eso es. Ah, bien. Ah, mi pene de luz. Te llenó todo de luz. De finitos. Mientras no quede embarazado... ¡Uh, pica culo! No, ha salido ni miedo. Mónense todo, mónense todo. Dale, que viene el pica culo, boludo. Y hay que matarlo. ¡Oh, me cerró un bicho de vida! Ojo, ojo, ojo. Siguen saliendo los guachos. No, lo que haces ir, ¿verdad de eso? Ahí está, pica culo. Agarrame, agarrame, agarrame. Pica culo. Es lo que los guachos cuando explotan hacen daño, ojo. Ahí está. Uy, Dios mío. Oro, mucho oro. Ahí está, murió, ¿viste? No había nada que temer. Dame ese oro. El pijacuto te ha cajado a piña o se va a buscar el oro. Es que a mí me gusta agarrar mucho oro en estos juegos. Me hace desear que fuera tan fácil conseguir oro en la vida real. Es mucho más arriesgado. Sí, pero también es mucho más simple. Es mucho más apurrido conseguir oro en la vida real. Sí, boludo. Naranjita para quien lo desee. ¡Uy, bomba! No les da hambre, no se ve apetitosa esa naranja. Arriba quedó el lugar ese que no agarraste, voy a verlo yo. Dale, ¡uh, bomba! ¿Qué es esta bola? ¿Qué es esta bola? ¿Alguien sabe? Bola. Bola grande. Bola grande, exactamente. No, 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 ya no me... Guardá. Yo puedo, yo puedo. Uy, uy, uy. Ah, no, Pedro, agarraste una llave o algo, me parece. Sí, una plateada. Ah, si sabías por qué decís. Ahí va, boludo. Esperá que estoy semi-concentrado, entonces me cuelgo. Semi. Che, también desactivamos los pinches en algún lado, al principio. Acá no hay pinches. Acá podemos ir. ¿Dónde está el principio, boludo? Ahí está. Arriba nuestro. Ah, no, no, pero no hay nada desactivado, es todo mentira, hay una gran patraña. Sí, chabón, desactivaste lo que está enfrente de la costa plateada. Ah, entonces sí. Vale, Santiago, no muere. Dejalo, boludo. Ahora lo vas a matar. Ah, no, sabés que me parece que sí, que no aparece el daño, así que me parece que no está haciendo nada. A mí me aparece el daño. No, pero todavía, olvídate, no podés hacer nada todavía. No puedo. Vení, hay que bajar al piso 3. No. Y después volvemos al piso 2, o el 1, ya no sé cuál es. Este es, ah, este es el... Ah, acá está, acá está, papá, acá. Este es el principio, y tenemos la liave. Y listo, ya volvimos, eso fue rápido. Y ahora vamos a ir para allá. Cuatro valientes guerreros. No, yo no soy guerrero. En una épica batalla. Soy un hechicero, aparte. Soy un... Uy, 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 chau. ¿Acaso eres un niño? Uy, guarda. Vale, moríte. No, no. Toma, toma, toma mi Takibun. Esto, cago, cago, cago. No, y después no voy a hacer más. Ahora le salen los hijos. Los hijos de puta. No se, quiere morir. Ahí está, ahí tenés un nido de hijos de puta. Uy, cagaron. Cagen, caen fuego todos. Ahora me va a hacer combo que vienen los melee. No sé por qué tengo el sentimiento de que estamos yendo para el lado equivocado. Hay que ustedes maten tranquilos. Bueno, tranquilo, Santi, que después cuando saques la tormenta hay uno que es un poder de la tormenta. Sí, acá hay para... Uy, pica culo, pica culo, pica culo, pica culo. Se despertó. Te fuiste solo, Pedro. Si vuelven, les agradezco. Lástima. Sí, regeneración de batalla. Uy, no, no. Me van a ir a cargar. No, Pedro. No, la lastima. Ahí los cago a todos, mirá. Ay, no. Me va a matar, me va a matar el pica culo. Pará, ¿con qué se usaba esto? Ahí está, poción mágica. Listo, ahora va a ver. Listo, lo maté. Cumplí mi cometido. Lo que yo quería hacer que era derrotar al pica culo yo solito. Lo he logrado. Y acá de paso tenés una pelotuda que te mejora nivel 1 las espadas. Y tenés una vida que vamos a necesitar. Ah, mirá, ya no le puedo comprar nada. Ah, acá se puede matar el pica culo. Pero ustedes hablan de otro pica culo. Sí. Te fuiste solo, forro. Acá me fijo. Ahí están ahí nomás, boludo. No, ahí está. Pedazo de puto. Only four more to go. Y él nos hacia la que te mejora. Pedro. Eh, para atrás, para atrás, para atrás. Pero no compraron ya esas mejoras. Son nivel 1 esas mejoras. No sé. No os van a servir. Allá al fondo. Pop, por acá, siguiendo la flecha. Ah, siguiendo la flecha. Vos seguilos a ellos vos. No, pero ellos ya les compramos, ¿verdad? Ah, sí, ya está. ¿Sí? Es lo que yo dije recién. Ahí hay otro pica culo, boludo. La puta madre. Bueno, ahora sí, la puta madre, no sé cómo fue que hiciera este juego. Pero no les pará. Vamos a ver primero arriba. Mirá. ¿Qué hago? Otro pica culo. Che, está lleno de pica culo por todas partes esto. Esa. Casi me pega un arrebato. Usano de mierda. ¿Dónde están apretando esos botones? Ah, ahí, con los pica culo. Por supuesto. Bien. Vamos. Muérase, señor. Nadie lo quiere, ni su mamá. Chao. Uh, tranca. Tirate un par de ácidos. Odio estos gusanos del orto, boludo. Los punk. Hijos de puta que envenenan. Estoy pesteado de lo que yo. Listo, chao. Uno menos. Y me entro con mi pene mágico. Dos manzanas acá a la derecha. Ah, oh, ah, eh. Ah, oh. Miren, ahí están. Cagaron. Hay botones. Ah, manzanas. Dos más. ¿Cuántos botones más hay, loco? Dos. Tiene sentido. ¿Eso qué es, boludo? ¿Un agujero de pica culo? Acete, boludo. Ah, ale, ale? Jajaja. Bien, bien. El placer de matar a 20 hijos de puta juntos. Pica culo. Mirá dónde está. Au, nos pega toda la veja, hijo de puta. Ahí está. Cago. Ya no les tengo miedo a estos conchugos. El Pedro después saca un bonus Que es el ángulo de ataque Ese zarpado Creo que hasta 270 grados Otro picaculos Me va a matar boludo Ah no, lo maté a él Soy un valiente guerrero Que venció al picaculo Pedro, vos si encarás con el escudo Bloqueás los proyectiles Si boludo, a ver, tengo eso Con que es, con Y No, 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 o sea, tenés que mirar Hacia donde vienen los proyectiles Es bueno saberlo Yo llegué al final del juego Sin saber eso, así que es bueno saberlo Dato, hashtag dato Si Pinche azul, otro picaculo Necesito una curación yo antes de avanzar Para que Me saco encima estos pelotudos Uy, la puta Uy, que hace entrar de nuevo Ahí están los que te mejoran El escudilio Que está acá esta señora Divine Wrath 10% chance de stunear No, armadura Escudo Blocks most incoming projectiles Claro, pero recién ahora puedo Ahora que lo compré Si o no Ahora sí Picaculo muerto Del orto Uy, 20% de chance De recuperarme La vida Ah no, uno de vida ¿Viste? Me compré todo Supongo ¿Hacia dónde hay que ir ahora, boludo? ¿Cuándo me subió la salud máxima? Ay, gracias, boludo Gracias, boludo Lo necesitaba Lo necesitaba Lo necesitaba ¿Alguien abrió alguna puerta O encontró algún botón Que nos faltaba? No Ahí abajo hay cosas Ah, bien Donde hay cajas Donde hay cajas Es porque No hay Fíjense igual Cada tanto Hay un momento ahora Que empieza Con conveniente A ahorrarse un poco La guita Si Es más difícil el juego Pero Pero la recompensa Es mayor también Es Porque después Tiene los descuentos De las monedas Muevan todos Muevan todos Tomen eso Criminales Bichos del culo Criminales Qué criminales Uy, boludo Son miles No, vos encará Pichala ahí encará Pedrín Vamos 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 No, no No, no Mueranse todos Todos morirán Todos morirán Todos sufrirán Mi ira No Casi Me pegó Mira, paladín Acá hay otro secretillo Jugoso Mejoras nivel 2 Pero sabes Qué significa Significa que voy a gastar Mi plata Combo healing Sí, vamos No, silencio Hay que Hay que pagarle A los empleados Señor Tiro con La mierda Combo Margarlo Combo loco ¿Dónde te dice Cuánta plata tenés, boludo? Hay que Ah, pero eso es 89 Vos Sí, hay que abrir El menú para ver el dinero Eso es molesto Sí Ya gasté toda la guita No tengo más para comprar Acá hay un montón de guita Pero está bajo llave Ahí te doy un poquito Vos querés verguita, ¿no? Ahí te agarro la llave Para que agarres Listov Listorgi Vamos a agarrar el oro Ah, esto es para vos, Pedro Este de acá Si vos ya tenías el escudo Creo que podés hacer ese caminito Ancándote todos los pinches Ahora voy Pará que quiero ver Si me alcanza el dinero No, no me alcanza igual Pero bueno Parece que eso Es proyectiles No los puede bloquear el pala Y vamos a ver Si hay una forma No, no se puede No, no se puede No, no Sigue a dos Uy, boludo No, mira dónde están Mal lugar Ven, vos pegales Vos pegales Oye, ¿el rayo Les hace daño a los bichos? Sí Ay, pensé que había Pensé que había Desactivado La mierda Y no desactivé nada Pero acá hay vida Una vida jugosa Y deliciosa Y magnífica Bien Ahí hay un boludo Ya recuperamos bastante vida Teníamos tres Y ahora ya tenemos seis Oh, pero qué cara de pija O sea que si hubiéramos jugado bien Tendríamos bocha de vida Bien Ad ataque Ahora seguro Hay un picaculo Porque siempre hay un picaculo En estos lugares Bien, bien, bien Playing good Guarda, guarda, Pedro Guarda Sí, ya sé Pasa que Dejá que pase el veneno Me emocioné, boludo Me emocioné Ah, tomen eso Bichos del culo sucio Ahí está Ahí está El valiente Agárrate la manzana Agárrate la manzana Boni Igual Agarrá la manzana Te mato Che, ¿qué es esta Puerta Puerta roja Boludo rara? ¿Alguien sabe? No, estamos matando bichos ¿Por qué te vas? Puerta roja Es un alto bar Ahí por San Telmo No sé Quería morir No, es el boss Boludo ese Ah, bueno Entonces todavía es tarde Todavía no Todavía es temprano Eso quise decir Para ir al boss Yo acá apreté un botón Pasa que Pedro vive en el futuro The future Pa, 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 pa Pa, 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 pa Combo loco Eh, como papurri Ah, de los árboles salen los boludos estos, ¿no? Sí Son como nidos de murciélago Árboles No tiene sentido Porque son árboles talados Pero bueno Deja los guiedos donde quieran Son seres libres Bien, recién al murciélago Van los árboles Bien, bien, bien Al ataque, al ataque, al ataque Miren todos los guachos Pica culo Pica culo de nuevo Uh, cosas lindas Qué rico Ah, mira el culo Puto, puto, puto Puto, puto, puto Dale, no sé Ah, no Sí Ah, hay un botón ahí ¿Por qué? Ahí está Mueve Y se abre la puerta el jefe Igual tenemos una llave dorada Que no sé qué abre Así que investiguen bien todo el mapilla ¿Quién pilla? Bien Pica culo muerto ¿Dónde está para abrir? Ah, está allá Está allá Ah, es el príncipe ¿Está bien lo mismo? Porro Es por aquí, señores Es por aquí Yo los guiaré a la victoria Acá ¿El bosco todavía no es? No, pero Ah, tengo la brada Listo Y está, listo Y activé esto Y ya podemos venir al piso de abajo Y abrimos el atajillo El atajillo magiquillo ¿Quién falta? Yo Soy lento ¿Qué? Me gusta la estructura De cómo está armado el mapa ¿Ve? Ah, y este es lo que faltaba Y ahora ya sí Vamos al boss No señor Sabes Ah, salí el puto Vamos a terminar de explorar ¿La medalla del gusanito? ¿El boss? Eh, no me acuerdo ahora Pero En un momento Como que abre los ojitos Y hay que apretar un botón Para que se levanten unos pilares Y nos escondamos Sí Y ahí nos cubrimos Eh, esperen ¿Querés que vaya? Me voy a comprar Mirá, mirá que dramático Sí ¿Dónde? ¿Querés ir a comprar? Ya, 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 ya Bueno, si usted dice Pero vamos a perder No Esta que trae Poción Esta nos vende extra lives Sí, sí Pero ya tengo una yo Yo me puse una poción de daño Listo para hacerlo mierda ¿Te morías? ¿La perdías? Sí Así que la vamos a usar al toque ¿Con qué era? ¿Con LV? Try the buttons next to the queen Sí, dale Bueno, me meto 3, 2, 1 Ya Vamos, pucho Vamos, pucho Vamos, pucho No, perdón No, perdón No, perdón No, piché Pasé por el lado No pasa nada Sí, abre Me cago Me cago No, voy a morir ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Cómo zafo ahora? Perdón, perdón Voy a morir Cúrame con la pija Cúrame con la pija Ahí está Rápido Va a alargar Va a alargar Va a alargar Uy, sí Zafaste ¿Dónde está? Bien, bien Porque es justo, boludo Bien, bien Vos curá ¿Dónde están esos botones? Ya fue, ya fue Estoy sin mamá Estoy sin mamá Ahí está, ahora Ahora, ahora No, no, no Ay, doble Doble sabor Salía acá Salía acá Salía acá Salía acá Que se abrió esta mierda Tiene que tiene pinches ahora Flota Dale, dale, dale Uy, me tiran flechas De todos lados No, boludo, pará No, me pegó Dale, me cayó ¿Por qué salen estas cosas? No Va, 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 va Me cago, me cago mal Ay, sí, sí, sí La pija, la pija Ah, no, no tenés No tenés Dale que se muere El ataque final El ataque final El ataque final Denle, denle Se muere Tomá, hijo de puta Tomá 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 No, la primera vez Que lo hago de una Yo Vamos 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 a ver Perdón Perdón que la cagaste al principio Boludo Pasé corriendo Vamos igual El miedo No, la segunda vez Me cago mal No, la primera vez Gracias por ver el video